La cuestionada concesión para la explotación de una mina de oro en Paso Llobay a un presunto prestanombre del jefe de gabinete de la presidencia, Juan Carlos López Moreira, debía tratarse este miércoles en diputados. Sin embargo, la mesa directiva tomó otra determinación. Fue una decisión tomada en la comisión ejecutiva. Por todas las publicaciones que hay, para que se investigue, se vea si corresponde, si no corresponde, después estaríamos tratando, no hay ningún apuro. El titular de la Cámara Baja no descartó su tratamiento la próxima semana o con el próximo Poder Legislativo. Puede ser en la próxima sesión, pero te vuelvo a reiterar, no hay ningún apuro. Hoy se tomó una decisión y fue por unanimidad de la bancada de que se saque del oro en el día. El proyecto de ley aún no cuenta con dictámenes de la Comisión de Minas y Energías y asuntos constitucionales de la Cámara Baja. Hasta ahora tiene media sanción del Senado. La adjudicación a ser analizada está en nombre de Jerónimo Finestra, quien, según la investigación periodística, no tiene solvencia requerida por la ley de minas para la explotación de minas de oro, según el viceministerio.